Es el segundo jugador de este conjunto que se envasa Ya que Keter Marte logró la primera almohadilla En el primer episodio con transferencia 35 picheos para Jervin Que es un hombre que trabaja demasiado Porque bordea mucho las esquinas Bueno, Batazo en el hoyo La paró y tiró en tercera Señores, aun de tercera Señores Esto es de novela El chico que canta con el guante Sergio Alcántara La paró, se levantó y tiró a tercera Bienvenido Qué reacción tuvo Sergio Alcántara Se dio cuenta que era imposible Hacer el hoyo en la primera base Se repuso, mírenlo ahí Como un puma Y rápido lanzó a tercera base Para poner fuera a Carlos Paulino Miren qué atrapada de piscina Y miren qué tiro más certero a la esquina caliente Para apagar el fuego De los gigantes del timado Señores, una de las mejores jugadas En lo que va de temporada Del béisbol invernal Y como ya es costumbre Cada vez que hay una jugada cerrada Se discute si se va a pedir una revisión Bienvenido Están en eso ahora Vamos a ver qué se va a decidir Para mí, desde ese ángulo Fue Alcántara Bueno, Alcántara Bueno, Alcántara Ha sido una de las mejores jugadas defensivas del año Y ahora hay dos a otro Yaox Funes Yaox Funes El Lo 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 Gracias.